Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título del video de hoy yo les vengo a contar errores comunes que dañan nuestro cabello, así que señores sin mastilación vamos a empezar Bueno ustedes saben y siempre se los he dicho es algo que yo no oculto, que yo soy como media histérica con el cabello o sea yo puedo estar muy bien vestida, muy bien maquillada, pero si el cabello yo lo siento feo, lo veo feo, pues amiga yo estoy fea eso es así, entonces yo soy como media histérica, siempre ando poniéndome mascarillas, siempre ando viendo productos o no sé qué técnicas, yo siempre ando atrás de eso, entonces por supuesto obviamente aquí voy a compartir lo que he ido aprendiendo a lo largo de este camino y es verdad que nosotros cometemos muchos errores o simplemente que estamos usando un producto y decimos esto no funciona, esto no sirve y es que estamos usando digamos que productos que no van acorde con nuestro cabello porque así como nosotros tenemos la piel seca, grasa, mixta, pues también tenemos un tipo de cuero cabelludo y un tipo de cabello entonces eso también hay que tenerlo claro y saber qué productos nos vienen bien y qué productos nos vienen mal entonces el primer error que yo les vengo a contar es que siempre usamos y yo en eso me incluyo siempre usamos el mismo shampoo tanto para el cuero cabelludo como para el cabello y resulta de que el cuero cabelludo también hay que cuidarlo porque uno muchas veces se enfrasca en el cabello en el cabello en el cabello y resulta que también en el cuero cabelludo hay que lavarlo y mantenerlo limpio y sano porque es la base de nuestro cabello por ejemplo si tú tienes el cuero cabelludo graso y el cabello lo tienes seco pues allí tienes que usar dos tipos de shampoo diferentes ¿por qué? porque las necesidades que tiene tu cabello seco no son las mismas que tiene tu cuero cabelludo entonces cuando tú le aportas algo que no va acorde o no cubre sus necesidades pues obviamente tu cuero cabelludo va a reaccionar si yo me aplico un shampoo por ejemplo para cabello graso pues en vez de ayudar a mi cabello a que tenga más vitalidad, más hidratación este es lo que va a hacer mi amor a tratar de quitarle toda la grasa que supuestamente tiene exceso ¿verdad? porque estoy usando un shampoo para cabello graso es por eso que tenemos que tener claro cuál es nuestro tipo de cabello y nuestro tipo de cuero cabelludo perdón que esto puede ser un poco enredado para saber si tratarlo si tú no tienes ninguna patología y tu cabello es seco y tu cuero cabelludo también pues te usa el mismo shampoo pero si no tienes que usar un shampoo tanto para tu cuero cabelludo como para tu cabello así que ese es el primer error el segundo error que yo dejé de cometer hace bastante tiempo porque yo lo cometía era el de frotar el cabello mientras te lo estás lavando sabes que la gente ya se dice así, así, no porque esto no es una ropa esto no es un jean que uno está lavando eso es un error, ¿por qué? porque al que estar mojado nuestro cabello es cuando más vulnerable y más débil está entonces al nosotros frotar hebra con hebra lo que vamos a lograr es que la cutícula aparte de que se puede abrir bueno también se puede romper y lo que vamos a hacer es a encrespar muchísimo más nuestro cabello entonces lo que tenemos que hacer es obviamente con las yemas de nuestros dedos darnos un masaje por todo lo que es el cuero cabelludo, ¿verdad? para ir limpiándolo y que el shampoo vaya cayendo obviamente por nuestra melena entonces usted se va pasando la manita y tal y cual pero no, nada de estar masajeando porque lo que vamos a hacer es a quebrarlo, a partirlo a que nos haga más cutícula bueno cutícula no, orquídea orquetilla orquetilla y la hebra quede totalmente maltratada así que ya está, ven y el siguiente error señores es algo que yo recuerdo que yo cometí bastante porque yo según yo mi amor me la estaba comiendo y es usar agua muy caliente a la hora de lavarnos nuestro cabello resulta de que cuando nos lavamos el cabello con agua muy caliente lo que vamos a provocar es que se abra la cutícula e incluso podemos terminar rompiendo lo que es la fibra es decir, se nos puede partir mucho el cabello yo de verdad que antes decía, ay el agua tibia o sea yo decía tibia pero era realmente caliente porque me gusta bañarme con agua caliente yo, ay el agua, no sé qué, eso va a ayudar al cabello según yo eso, di que iba a ayudar al cabello y resulta de que no lo que tú puedes hacer es si no te gusta bañarte con agua fría como a mí lo que puedes hacer es que puedes poner el agua más o menos templada nada de agua hirviendo calientísima porque te va a afectar el cabello y ya al final, después que te laves tu cabello y tal y cual y termines, agarras y te das como la última como el último chorrito de agua que le vaya a echar a tu cabello que sea fría esto lo que hace es cerrar la cutícula yo no sé si ustedes cuando van a los salones de belleza les han dicho, ay el agua que mejor conviene para el cabello es la fría porque al cerrar la cutícula digamos que quedan adentro todos los nutrientes de los productos que te hayan puesto y aparte de eso te le da muchísimo brillo al cabello entonces lo más recomendable es eso no te vayas por el lado caliente tampoco te vayas por el lado tan frío porque por lo menos a mí no me gusta pero si es verdad que el último chorrito usted se lo da lo más frío que pueda soportar pues mi amor, porque todo por la melena todo por la melena otro de los errores comunes es no aplicarnos acondicionadores y estos señores lo cometen sobre todo las personas de cabello graso que igual que con las cremas dice, ay yo tengo la piel grasa yo no necesito cremas pues hay mucha gente que con el cabello graso entiende que no se puede no se tiene que poner acondicionador porque hay como que suficiente grasa tienen su cabello y no el acondicionador es un paso que es bastante importante porque te ayuda a suavizar y a desenredar tu cabello a la hora de tú írtelo peinando y también evita obviamente que te arranque más hebras de la necesaria entonces el acondicionador es bastante bueno y necesario para nuestro cabello eso no es o sea, hay gente que lo hace que se da dos o tres shampoo se lava ya y se limpia y no se pone nada para que el cabello quede hidratado no porque cuando tú le estás cuando tú te estás lavando el cabello con shampoo estás retirando todo obviamente la suciedad pero también estás retirando toda la grasa natural de tu cabello y obviamente del cuero cabelludo entonces hay que ayudar mi amor a que el cabello no te quede como una escoba seca sino que vamos a ayudarlo con hidratación un poquito de acondicionador para que la cosa suavice y vaya muchísimo mejor y el siguiente que les voy a comentar obviamente va a la par o de la mano de uno de los que les conté anteriormente que es secarte el cabello como con demasiada brusquedad con la toalla hay gente que agarra lo mismo y entre la toalla empieza chaca 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 o se hace un moño y se lo se exprime así el cabello eso no está bien ¿por qué? porque tu cabello está bastante vulnerable y te lo vas a partir y la toalla tampoco es que te va a ayudar mucho a que tengas un buen resultado entonces vamos a ser delicaditos con el cabello porque ellos sufren y cuando están mojados muchísimo más al igual que cepillándonos el cabello cuando están mojados vuelvo y les repito porque ya solo he dicho como 30 veces el cabello mojado está vulnerable y al pasarnos cepillos imagínense ustedes que nos pasamos el cepillo y nos encontramos algún nudo el cabello que está vulnerable y uno que empieza a jalar a jalar a jalar pues te vas a maltratar el cabello te lo puedes partir y se te puede ir bastante un buen moñito de cabello en las manos y el último punto es dormir con el cabello mojado pues obviamente al tener el cabello mojado en la almohada se te va enredando te vas haciendo nudos aparte de eso o sea la fricción entre una hebra y otra total un desastre a la final entonces ese es otro de los errores que sé que hay gente que lo comete yo no porque la verdad es que yo no hago eso yo no me duermo con el cabello mojado pero sí es verdad que hay muchas personas que acostumbran a eso que antes de acostarse a dormir se lavan el cabello y se acuestan así entonces bueno eso tampoco es bueno para nuestro cabello así que bueno estos son todos los puntos que les quería traer en el día de hoy cuéntenme qué les pareció díganme si les gustó si no les gustó si conocían alguno de estos puntos si quieren que les hable de algún tema en específico manitas arriba si les gustó el mismo recuerden señores compartir este video ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted se ha suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo adiós usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao estaba muy concentrada y se me olvidó chao chao ¡Ah!